Senadores y diputados de la Comisión Permanente citarán a comparecer al secretario de Economía, Bruno Ferrari, para que explique los motivos por los cuales el presidente Felipe Calderón firmó el Acuerdo Comercial Antifalsificación, mejor conocido como ACTA, a pesar del rechazo del Senado. Que hace ver nuestra coincidencia con el Senado de la República en el rechazo a este instrumento por lo que tiene. Y segundo, reivindica nuestra defensa de los derechos a la propiedad intelectual.